¿Qué tal amigos de Inmuebles Go? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy les venimos a estrenar una propiedad aquí en Ciudad del Sol. Es una de las zonas que más ustedes nos piden, por eso estoy seguro que esta propiedad les va a encantar. Acompáñenme el día de hoy a hacer este recorrido, donde ya me encuentren, como pueden ver ustedes, una enorme sala. ¿Sí? Vamos a avanzar un poco. Luego, vean, tiene su espacio para que ustedes coloquen una bonita cocina integral. Vamos a observar aquí una de las habitaciones. Vean qué tamaño tiene. Esta casa es prácticamente en primera planta, pero vean qué tamaño tienen estas habitaciones. Fácilmente puede ser la habitación de dos niños, cada una de estas. Acompáñenme ahora para ver la parte de atrás. Bien. Aquí observamos su baño completo. Un patio de servicio. Y otra enorme habitación con clóset. ¿Qué les ha parecido hasta ahora este recorrido en esta bonita casa en Ciudad del Sol? Esta propiedad tiene un valor de un millón doscientos y la pueden adquirir a través de cualquier tipo de crédito. Entonces, mándenos un inbox o un mensaje aquí abajo para agendar su visita. Además, les tenemos una sorpresa. Esta ubicación tiene además un local comercial que va incluido con la propiedad y con otro baño. Entonces, no se pierdan la oportunidad. Los esperamos y los seguimos saludando en Inmuebles One.